Ahora ya no tienes que caminar hasta abajo, agarrar taxi ni nada de eso para poder comer el mejor pollo a la brasa. Porque el más delicioso sabor del pollo a la brasa está en el pollo loco. ¡Claro que sí! Ven y disfruta el sabor incomparable del más fresco y delicioso pollo a la brasa. Con las más crocantes papas fritas, la bebida que tú gustes y a un precio económico. ¡Ciado pollo! Así es, y ahora lo podrás disfrutar en tu casa con nuestro servicio delivery. Llamando al 760051 o al 31325. ¡Te lo repito! 760051 o al 31325. Porque el pollo loco es el pollo más rico y sabroso. Tranquilo pollo, que la gente ya lo sabe. Y además lo encuentras frente a la plaza de armas. El pollo loco, el pollo más rico y sabroso. Píralo también en Grifo Cerro Blanco.